Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando a la dieta. Hoy nos toca preparar una receta, nuestro robot Mambo de Efecotec. Y la receta que vamos a hacer hoy es uno de mis arroces favoritos. Un arroz con costilla de cerdo. Ya tengo arroz con costilla de cerdo adobada, pero esta es un poco distinta. Esta es arroz más bien tirando amarillo, no como aquel que era muchísimo más rojo. La costilla de esta receta es fresca, no tiene adobo. Y la verdad es que está buenísimo. Así que si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que empezamos ya con la preparación de la receta. La lista completa de ingredientes para 4 personas os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo. Lo primero que haremos será, con las cuchillas puestas en el vaso, añadir la cebolla, el diente de ajo, al que yo siempre quito el germen para que no repita, el pimiento rojo y el pimiento verde. Y ahora vamos a poner la tapa de nuestra Mambo con el cubilete bien encajado porque vamos a picarlo. Para picarlo lo que vamos a hacer es programar dos golpes de turbo de unos 2 segundos cada uno, que será mantener calcado durante 2 segundos el botón del turbo. Ahora con cuidado cambiamos las cuchillas por la cuchara Mambo Mix. Si os hace falta retiráis la mezcla a un bol para poder hacerlo con mayor facilidad. O los que tengáis la jarra de cerámica, ahora sería el momento de cambiar de jarra. Vamos a añadir ahora el aceite porque vamos a sofreír las verduras. Cuando hayamos añadido el aceite, si tenéis restos de verduras en las paredes, con ayuda de una espátula los vais a bajar hacia el fondo del vaso, para que se cocinen bien. Y ahora vamos a poner la tapa de nuestra Mambo con el cubilete bien encajado si tiene salida de vapor, o tan solo apoyado si no la tiene. Para sofreírlo programaremos 6 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y bajaremos la potencia calorífica al 6. Pasado el tiempo, es el momento de añadir las costillas de cerdo, que tienen que estar cortadas en trozos ni demasiado grandes ni muy pequeños para que no nos entorpezcan el funcionamiento de la pala. Y vamos a añadirlas ya salpimentadas al gusto. Vamos a poner otra vez la tapa de nuestra Mambo con el cubilete bien encajado en caso de que tenga salida de vapor o solo apoyado si no la tiene. Y ahora vamos a programar 15 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y bajaremos la potencia calorífica en esta ocasión al 5. Cuando haya pasado el tiempo, vamos a bajar los restos de las paredes del vaso hacia el fondo con ayuda de una espátula, porque al ir girando, pues a veces se nos vuelve a subir comida por las paredes. Y ahora lo que vamos a añadir es una cucharada rasa de pimentón dulce. Ponemos la tapa de nuestra Mambo con el cubilete bien encajado si tiene salida de vapor o solo apoyado si no la tiene y programamos. 2 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y bajaremos nuevamente la potencia calorífica al 5. Ahora vamos a añadir el vino blanco y vamos a añadir 100 mililitros, que como sabéis nuestro cubilete tiene medida, o sea, tiene un huequito para poder medir líquidos y serían dos cubiletes. Lo mejor es que utilicéis un vino blanco seco, que son los que a mí más me gustan para cocinar, porque los que son como más aromatizados nos cambian bastante el sabor de la comida. Y ahora vamos a colocar la tapa sin cubilete. Al ponerla sin cubilete será más fácil que se evapore el alcohol. Y vamos a programar 5 minutos, velocidad 1, temperatura de 100 grados y vamos a bajar la potencia calorífica al 6. Ahora vamos a añadir el agua, que la vamos a calentar con todo antes de poner el arroz y también para que se hagan un poquito más las costillas. Con el agua vamos a añadir, si queréis, media pastilla de caldo de pollo o carne. A mí me gusta ponérsela porque me parece que le da un sabor súper rico. Pero si no queréis usar pastilla de caldo podéis poner solo sal, aunque si utilizáis la pastilla de caldo también hay que ponerle un poco más de sal, porque solo media pastilla de caldo no será suficiente. Y ahora ponemos la tapa de nuestra mambo con el cubilete bien encajado si tiene salida de vapor o solo apoyado si no la tiene. Y vamos a programar 15 minutos, velocidad 1, temperatura de 100 grados y bajaremos la potencia calorífica al 7. Y ahora por último solo nos queda añadir el arroz. Y nuevamente pondremos la tapa de nuestra mambo con el cubilete bien encajado si tiene salida de vapor o solo apoyado si no la tiene. Y si queréis con el arroz podéis añadir un poquito de colorante alimenticio o azafrán para que quede más amarillito. Por último, para cocinar el arroz con el resto de ingredientes programaremos 13 minutos, velocidad 1, temperatura de 100 grados y potencia calorífica 6. Cuando acabe el tiempo vamos a dejar que repose dentro del vaso cerrado durante unos 5 minutos y después ya podemos servirla. Mirad que rica ha quedado, la verdad es que a mi este arroz me encanta. Es uno de mis arroces favoritos sin duda, así que os recomiendo mucho probarla porque en mambo queda super buena. ¿Qué te ha parecido la receta de este riquísimo arroz con costilla de cerdo hecho en mambo? Si no sabes lo que es mambo de Zecotec ya lo has visto en el vídeo, es un robot de cocina que está super bien la calidad-precio. Tienen varios modelos, así que abajo en la cajita de información te dejo un enlace a los distintos modelos para que los veas y escojas el que más se adapte a ti. La verdad es que está super bien, sobre todo si es tu primer robot de cocina, porque vas a poder hacer con él muchísimas cosas. Como este arroz que ya viste que quedó impresionante. Y ahora si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho, y activa la campanita si quieres que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que están abajo en la cajita de información. Sobre todo en Instagram que es saltando barra baja la dieta, porque por ahí vas a ser el primero en enterarte de cuando he subido por aquí por Youtube una receta. Y además en Instagram tengo recetas distintas a las que puedes encontrar aquí en Youtube. También recordarte que tengo un Instagram con recetas un poco más saludables que se llama hoy no me salto la dieta. Y que tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos mañana con una nueva videoreceta. ¡Gracias!